Hola chicas, les presento a mi amiga Mónica, que venía a hacer sus arepitas Hola amiga, pues saluda, ¿por qué eres así? Porque ya empiezas tú, no lo puedes dejar a uno tranquilo ¿Qué estás diciendo amiga? Arepas ¿Y a qué le echas ahí? ¿Harina? ¿Para prender? Sí, esta harina Está con el precio, no importa, la compren re baja Harina de maíz Harina de maíz, mantequilla, leche, yo lo hago con leche, sal Ni siquiera le echan queso al gusto Vamos a preparar arepitas, yo nunca he probado chicas Ahora reprueba la arepa Es como tipo así, cochiña No, así no Cállate ya cara cochiña Te voy a dejar la cara como cochiña No, yo me imagino que con relleno No sé, pues No, pero no con relleno así, pues mami No, yo me imagino que como cochiña Vemo healthy Cállate ya Sunday Talk me bien No, yo me正o Perdí Perdí desde el momento a mi socialismo a la expresión de mi amiga Mari también me está destruyendo acá porque dice que mis arepas están deformadas miren, observen miren la diferencia Viviana, Paola ahora dicen quién es Viviana me presenta como Mónica y quién es Paola igual como cuando llama a la mamá es que es Mónica y quién es Mónica Viviana, pero cuál es Viviana pero es Mónica pero cuál es así la tiene a la mamá tan real ay loca yo estoy aquí en la cabeza la opina de los dos menos donde tiene que estar pero póngale cuatro claro amiga y bastante espacio ay, déjenme la volteas con la mamá mira, este son unas arepas modernas mientras la señorita hace sus arepas ella busca la receta en el YouTube está buscando como hacerlas en el YouTube en realidad que ricas es empanadas ay, yo yo con las empanadas primero me he probado a la vida ¿no? sí y hace rato no me he dado empanadas hace tiempo en realidad las arepas deben de ser asadas al carbón al carbón sí me hubieras dicho pues había carbón la parrilla ahí afuera y tú ibas a salir a asar con este frío yo no salgo ni porque me paguen ahí está ¿cómo se hace unas arepas? en vez de... no, ¿para qué ves el marco? ya no voy a hacer mi canal ya ¿no? ¿por qué no? uy, ¿verdad? hubiéramos empezado ¿no? ¿claro, pues? ya no voy a tener que armar y eso que le íbamos a hacer es que es mucho el canal compartido y ahora ya ¿para qué? bien y aquí acabó las arepas ya, espérame, te quiero con cualquier cosa le puedes rellenar listo es más rico cuando el caso se derrite por dentro ¿sí? no es que ya están frías no se nos demora y amiga sale tu boca ¿te gusta mi arepa, amiga? me encanta la causa, chicas para mis amigas este pues la que son peruanas ¿cuándo serán, no? es de papa con ají este ají limón culantro y sal ¿no? y vamos a ver cómo termina todavía estoy comenzando no sabía cómo se batía el huevo amiga, ¿sabes batir el huevo? uy, no mamía pero con tío y batimos el pollo así cocinando feliz huevo huevo pero con huevo amigos de acá me maltratan me hacen bullying enseñarle cómo se bate si el otro día si el otro día estaba calentando la leche espero sin la leche la taza solo ¿haben matado este cebiche? no 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 ay, la amiga está bonita ya está blanca como las muchachas que regan la pomadería la mayonesa en la papa estoy chica en medias y me he hecho mi highlight y después le echamos falta en el... ¿cómo se llama este cebiche? aguacate aguacate ¿no? ya estamos acabando ya, estamos acabando la comilla, ¿no Piyana? mami, estas las toditas que quedaron, ¿de las minuetas? ¿cuál, papá? esta con durolimón, pastilla esta es la jalea peruana y es la clausita de hielo ay, lo he dicho se está pidiendo otra para acá, dice perdón ¿qué quieres hijita? dame jalea, mamá dice dame jalea ¿estás a esperar? sí ay, mi precioya como se caquitita para la cámara, ¿no? sí, loca, le encanta te vas a buscar su mejor ángulo, ¿qué? vamos a estar caquitita por un lado, loca ay, ya mis amigas se fueron acompañaron un ratito a la farmacia a comprar unas cositas para Brianna y ahora de nuevo a la casa sola mis amigas se fueron, chicas y mi casa se quedó en silencio ah, silencio otra vez, y más que Brianna está durmiendo se quedó, silencio, miren ahorita ya que la Bri se levante voy a bañarla y voy a darle de comer ah, chicas mis amigas son un poquito un poquito locas aunque yo soy más loca que ellas pero sí, las quiero mucho son unas buenas personas, la verdad y por más que pase y pase el tiempo ya nos conocemos como, creo que es cuatro años a más con Mónica nos conocemos bastante tiempo igual que con Miriam este, pase y pase el tiempo y algunas veces es difícil vernos, ¿no? algunas veces pero, como les digo pase y pase el tiempo y seguimos siendo las buenas amigas de siempre siempre yo pienso que a las amistades perdura bastante cuando realmente tienes los valores que debe de tener la amistad como es la sinceridad y que te digan las cosas pues de frente mis amigas, chicas las que yo tengo ahora bueno, son muy sinceras conmigo es por eso que que la amistad no se rompe, ¿no? no se quiebra, chicas porque por más que está bien que seamos amigas y todo eso pero algunas cosas que nos fastidien siempre tratamos de decirnos pues las cosas de frente por más que nos duela siempre tratamos de como de hacer de hacer llegar o de hacerle saber a la persona que que tal vez algunas veces fallamos o cometemos errores pero yo pienso que de eso se trata la amistad es como una hermandad, ¿no? es como tener una hermana y querer lo mejor para esa persona y tienes que decirle las cosas pues como son para que así pues ese sentimiento de amistad siempre siempre esté presente yo la verdad, chicas como ustedes saben, chicas, ¿no? estoy aquí en Japón y no tengo mi familia y todo eso y bla, bla, bla como siempre les cuento algunas veces hasta se aburrirán del tema tal vez pienso yo de que les diga que siempre estoy no estoy con mi familia aquí en Japón pero sinceramente a pesar de eso tengo tengo personas aquí en Japón que que sí siempre han sido más que unas amigas para mí han sido las personas que han estado en los momentos que yo más he necesitado de ellas tengo amigas muy buenas muy muy buenas y no solamente son unas sino varias por ejemplo aquí que es Mónica mi amiga Mari también que siempre me han apoyado tengo una amiga también que es Miriam pero bueno no la veo muy seguido pero también le tengo mucho cariño a ella pero o sea siempre siempre están ahí aunque sea en algunos momentos pues tratarnos de ver cuando se presente la oportunidad pero sí sí chicas tengo unas muy buenas amigas al igual que también Fátima Fátima y y Paola mis loquitas que las extraño mucho en estos momentos no las no las veo mucho chicas tal vez ellas mirarán este video pero no las veo mucho porque ya comenzaron a trabajar mis amigas bueno siempre trabajaban solo que por el momento estaban un poquito libres ¿no? entonces siempre tratábamos de vernos todos los días incluso todos los días parábamos juntas desde que amanecía creo yo y salíamos y todo eso entonces nos acostumbramos a eso bueno yo hablo en lo personal me acostumbré a ellas pero ya Paola comenzó a trabajar a Fátima también comenzó a trabajar y ya este como que no hay momentos para vernos ¿no? yo vivo en otra ciudad más o menos no es como que otra ciudad chicas pero es un poquito no es tan cerca de carro será unos 10 minutos a donde ella vive 10-15 minutos fácil pero pero sí ahora no nos estamos viendo pero las extraño mucho 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 a las dos a las dos también somos un grupo un grupo bonito ¿no? pero sí sí las extraño a veces me siento solita en mi casa pero bueno ¿qué hago? tengo que cuidar de mi hija y todo eso pero sí chicas bueno el tema en realidad es que tengo tengo personas que que me quieren me siento contenta de eso que Dios pues me pueda me pueda poner en el camino siempre personas personas buenas ¿no chicas? personas buenas y personas que que siempre bueno valgan la pena hay que aprender siempre de cada amistad que uno tenga alguna cosita yo he aprendido mucho 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 de mis amigas y todas somos locas chicas así como yo soy un poquito así loquita todas mis amigas son así son muy buenas son bien divertidas incluso quería ponerles un un videito un pedazo de un video en donde mi amiga Paola me parodia porque ella siempre me trata de imitar me trata de parodiar voy a ver si tal vez lo pongo aquí al final del video para que ustedes vean pero sí las quiero mucho mis loquitas las quiero mucho ya pronto será el cumpleaños de Fátima ya mañana así que espero verla mi amiga y nada chicas de verdad todas mis amigas Oriana se levantó chicas por eso que vine rápida aquí volando pero sí bueno tengo muy buenas amigas de verdad las quiero mucho mucho a todas a todas ellas ay chicas me han enseñado mis amigas me han enseñado muchas cosas incluso algunos consejos como como puedo como puedo este día a día ser mamá porque la verdad como soy era primeriza pues no sabía muchas cosas ¿no? pero ellas me han apoyado siempre 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 han estado en los momentos que yo más he necesitado así que a todas mis loquitas las quiero mucho ojalá porque puedan ver este video chicas yo también se los digo y nada ahorita voy a bañar a la Briana chicas a la Briana ya me corrigió mi amiga Mónica que nos diga a la Briana solo Briana y la voy a bañar a mi bebé ella está contenta miren chicas se quitó las medias voy a bañar a Briana y de ahí ya nos vemos el ratito David está trabajando llegará tarde hoy día no, no está tarde como a las 8 y poco y nada chicas así que al ratito nos vemos estoy preparando aquí la tina de mi bebé ay chicas estoy estoy sacándole esas cositas que ella que ella usa el champú esas cositas y este la piel de Briana se está resecando bastante chicas así que mi amiga me aconsejó comprar esta crema se está resecando por el frío por usar este el aire acondicionado todas esas cosas así que pues a ver voy a echarle a mi hijita para ver si si se mejora ¿no? listo el baño de la primera que no se pierda próximamente un nuevo canal con mucha variedad maquillaje peinados alfajores y empanadas de todo tendrán no solamente maquillaje ¿y cómo se llama tu canal amiga? paola tores no se lo pierdan síganme un millón de besos a todas las quiero a cada una de ustedes todo mi amor y afecto muchas gracias por todo el like que me dan muchas gracias por el like gracias por inscribanse en mi instagram en mi facebook ¿cómo es? suscríbanse en mi instagram facebook twitter ¿cómo se llama? twitter ¿cómo se llama tu canal? arroba paola chocanadol chocanadol un tron